¡Hey amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén bastante, bastante bien Y pues ya terminamos la temporada de primavera de anime Ya se terminó esta temporada Quienes me estuvieron acompañando en mi cuenta de Twitch Sabrán que hemos estado dándole seguimiento a algunos estrenos Algunos estrenos fuertes que salieron durante esta temporada Entre los cuales hay varios rom-com Uno de ellos es este, el cual se llama Aharensanwa Hakarenai Este rom-com que la verdad es que durante su inicio me ha fascinado Me ha encantado Ya después fui viendo como la cosa pues más o menos se iba estancando Pero bueno, iremos hablando de esta serie durante este video Hola, yo soy Owitz y hoy hablaremos de Aharensanwa Hakarenai Aharensanwa Hakarenai Dios mío, esta serie tan divertida Esta serie que me sacó varias risas Durante varias semanas, durante algunos mesesitos Esta serie yo la vi principalmente gracias a Facebook Y a la cantidad inmensurable de memes que iban saliendo de esta serie Y de todas las referencias que nos iba trayendo Efectivamente la serie, así como varios rom-com Dan referencias a varios animes populares como los shonen Y uno que otro shoujo Pero bueno, la serie en un instante yo no tenía una sola perspectiva Ni una sola pizca de que trataba, de que iba la onda Y fuerte fue mi sorpresa cuando vi que era muy similar al anime de Komisan Komisan no puede comunicarse, algo así se llama, es la serie Pues es muy similar, tiene algunas cosas bastante en común Pero tiene otras las cuales hacen la diferencia en cuanto a los dos animes Yo intenté ver Komisan en alguna ocasión en mi vida Pero fue un completo fail, fue un completo fracaso Porque Komisan yo lo intenté ver por primera vez en el idioma japonés Y para empezar Netflix los subtítulos los tiene de la patada De todas las plataformas legales que hay Netflix es la que menos me gusta en cuanto a subtitulaje En segundo el concepto de komi El como todo te lo dice escribiéndolo ya que no puede O más bien ya que tiene problemas para comunicarse de forma hablada Pues era un completo rollo Eso junto a los subtítulos iba haciendo que la serie para mi fuese un somnípero Y terminara durmiéndome y me fuese imposible avanzar del primer capítulo Tengo entendido que el doblaje mejora mucho las cosas Pero eso pues me lo guardaré para después Pues bueno el caso de Aharen Sam es un poco similar al de komi La chica tiene problemillas no puede comunicarse como una persona común y corriente Pero a diferencia de komi esto es expuesto de una forma mucho más acertada Aharen lo que tiene es que habla en un tono bastante bajo Sus niveles de volumen son tan bajos que pareciera que no sale voz de su boca El protagonista es un chico que no tiene amigos Es un chico que quiere entrar a la preparatoria y conseguir la mayor cantidad de amigos posibles Ve a una loli, una loli en preparatoria, una loli legal, bueno semi legal Ve a una loli y dice loco yo de aquí soy y voy a hablarle esperando que no le hable al FBI Y es lo que intenta, le habla esta loli pero nota que tiene problemas para comunicarse El inmediatamente nota que sus problemas es el volumen de su voz Y este chico una de las características que tiene es que es bastante imaginativo Este recurso de su imaginación es lo que nos va a regalar todos los momentos cómicos de la serie Ya que su imaginación nos va trayendo referencias de anime Nos va trayendo momentos bastante random Ya que el se imagina de esta chica que hace millones de cosas alejados de la realidad Como peleas de pandilla, como meterse a torneos de Beyblade tipo Spinner Como ser una caza monstruos, etc, etc, etc La imaginación de este tipo es el núcleo principal de todo el humor de la serie Este chico pues intenta ayudar a Haren a que se comunique Hace mil intentos y pues por fin lo termina logrando Termina juntándose con ella Y a Haren es una persona a la cual agarra cariño a las personas de inmediato A Haren se termina encariñando con él Lo termina invitando a salir Y termina invadiendo un poquito su espacio personal A Haren resulta que ella no platica Ella no se expresa con la gente Ella tiene la voz baja Principalmente por este problema que tiene En el cual es que no sabe medir su distancia personal Eso le trajo problemas porque hizo todo eso con el chico El cual se llama Raido Lo hizo con Raido Y pues después de eso ya no quiere hablarle Raido pues como siempre saca su imaginación Y comienza a imaginar varias cosas locas Ya después decide enfrentar a Haren Y pues comienza a ver que la chica pues tuvo tales problemas en su infancia Y le dice que eso no va a ser su caso Por lo que terminan juntándose Realmente todo esto que les voy contando Va ocurriendo durante el primer capítulo Y te va dando todo el contexto Te va dando el pasado Te va dando solución Y te va desarrollando todo en un solo episodio Lo que lo hace bastante dinámico Y como lo digo Por los recursos de la imaginación de Raido También te va metiendo bastante humor Muy diferente a todo lo que pasó con Komi O sea con lo de Komi Al tener tantos silencios incómodos Al estar leyendo tantos kanji katakana Y al estar viendo los subtítulos malos de Netflix Loco tú te terminabas durmiendo Cosa que con Haren no termina pasando Porque van pasando miles de cosas Miles de explicaciones Miles de momentos cómicos Entonces te parece muy entretenido Aparte de eso la serie pues En situaciones romcom Los romcom se caracterizan Y de hecho es un meme Porque pasan como 50 temporadas Y nunca se logra pasar absolutamente nada Ese es como el meme principal de los romcom Pues aquí en Haren Sam Todo lo van haciendo bastante deprisa Tienen su primer cita en el primer capítulo Ya después se van agarrando de manos Ya todo el mundo los comienza a shippear Ya va conociendo a la familia Algunos pues ya van viendo Si los aceptan o no En el caso del otro Se van enfermando Inclusive ya tienen su confesión El uno al otro O ya tienen ahí su beso Todo esto en menos de una temporada Realmente en términos de romcom Terminan innovando Porque van dejando las cosas Allá en claro Te lo van dando sin anestesia Sin tener pues esas pausas Y esas pausas pues ya un poquito forzadas O esas pausas con suspenso Que iban caracterizando a otros romcom ¿Cuál es el problema de esto? Que nosotros pues ya vimos Pues prácticamente Todos los problemas que se planteaban en la serie Y que se plantean en un romcom Ya lo vimos Y lo vimos desarrollado a través de la primera temporada A Haren que no puede comunicarse Ya puede comunicarse No solamente con Raido Que ahora ya es su novio Sino con el resto de los personajes Este Todos los ships de Raido y a Haren Pues ya se terminaron volviendo un noviazgo Ellos ya tuvieron su confesión Ya todo el mundo sabe que son novios Y pues prácticamente Así como que Ya no queda nada Lo cual vaya sosteniendo la serie Ya todo se va volviendo bastante lineal Los cuales son los chistes Con la imaginación de Raido Que estos chistes La verdad que si están buenísimos Porque cada cosa que se saca Raido Realmente te da mucha risa Pero Siento que no se va a sostener Por mucho tiempo La serie de esa manera Quiera no No necesita como Algunos otros elementos Para que la serie Vaya todavía Dando ese gustillo A la gente Ya son novios Quizás una temporada O quizás algunos capítulos Pues nos metan A algún rival amoroso O alguien que los intente separar Quizás pues no sé Que haya Pelea entre ellos dos Que se separen Cosas así No sé si realmente Esto ocurra en el manga En el Vaya a ocurrir en alguna otra temporada Pero este Es algo que yo opino Lo cual necesitaría la serie Porque Esto de las confesiones Y del beso Realmente pasó Bastante rápido Y después de que pasó todo eso Yo les digo La serie ya se fue En línea recta O sea ya no Ya no quedó nada A mi parecer Que lo volviera atractivo Entonces pues yo Personalmente me quedé Como diciendo No sé si va a llevar Una segunda temporada O no Pero yo solamente Espero que esa segunda temporada Te entregue elementos Para innovarlo Porque si no Se terminará estancando Y terminará cayendo Y terminará siendo Un epic fail Que sería una verdadera lástima Porque como lo dije Esta serie Que es tan parecida a Komi Termina siendo superior En algunos rasgos Pero bueno Esta fue mi opinión Acerca de Aharen San Waka Karenai Espero que les haya gustado Si fue así Pueden regalarme un like Y cuéntenme ustedes ¿Vieron esta serie? ¿Qué tal les pareció? ¿Les gustó? ¿Piensan lo mismo que yo? Que la serie está comenzando A estancar ¿O piensan que La serie todavía puede sobrevivir? Si vienen del manga Por favor no spoilean Pero díganme Si en serio Esta serie termina igual O si termina innovando un poco Y pues Si no estuvieron conmigo En Twitch Viendo esta serie Pues yo los invito A seguirme en mi cuenta de Twitch Aquí abajo en la descripción Y en los comentarios Está un link Con todas mis redes sociales Ahí está mi cuenta de Twitch En una de todas esas redes Entonces ahí pueden seguirme Estamos viendo los animes De temporada Ya terminamos la temporada De primavera Terminamos con Aharen La otra semana Bueno a fecha Que estoy grabando este video Y a partir de la semana Pues ya iremos terminando El resto de las temporadas De primavera Pero nada Este ha sido todo Para este video Quiero agradecerles Por estar aquí Por llegar hasta este punto Del video Por existir Por darse un like Y por apoyar este canal Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video Por si te gusto Regalame un like Aquí abajo te estaré dejando Otras opciones Que tal vez te interese Y también dale Suscríbete Si aún no lo has hecho También dale a la campanita Para que YouTube Te avise Cada que suba Un nuevo video Aquí abajo Te estaré dejando Las redes sociales Para que te añadas Y tengamos un mejor contacto Nuevamente Muchas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Adiós